¡Hola gente! Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez le traigo Sonic Speak Simulator Que básicamente fue creado por la misma Sega, si dicen, ¿no? Pero bueno, a ver, este... no, no he confirmado Espérate, déjame confirmar Sí, efectivamente han hecho una colaboración, o sea, Roblox por Sonic Y bueno, este es el juego, ¿no? A ver, vamos a probarlo Bueno, obviamente yo ya lo probé XD, o sea Mira, mira, van a ver, ya tengo ya al Sonic y ya tengo ya 47.000 Pero tengo el max level, o sea, básicamente tengo que hacer esto Si no, básicamente no voy a seguir subiendo de nivel, ¿no? Así que bueno, ven Ahora, básicamente... No, ahora tengo que hacer todo de nuevo Pero bueno, ya no importa, ya A ver, tengo que hacer todo de nuevo Ahora, básicamente, bueno, ya pues, o sea Básicamente, a ver, por ahora creo que va a ir más rápido Porque al principio sí, sí me tardaba como 20 minutos Básicamente en hacer todo esto, o sea Para poder tener esta velocidad Bueno, un poquito más veloz, pero bueno, bueno, bueno Y básicamente tengo estos tres O sea, o sea, mira, el azulito, el morado Y el plateado creo que era Pero bueno, o sea, a ver Acá tengo también más, mira, gente Acá también tengo más, o sea Ahí está Dos rosaditos, pero la verdad, o sea Como te dejan nomás tres Bueno, o sea, elegí estos tres porque son los más raros XD Y bueno, acá tenemos más personajes que se van a desbloquear, ¿no? O sea, este Y este no sé quién será, pero bueno, o sea Pero mira, acá también he desbloqueado al Tails A ver, voy a usar el Tails porque es mi personaje favorito Ahí está Y bueno, vamos a seguir Mira, 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 yo estoy empezando a correr más rápido Ya estoy empezando a correr más rápido Ay, ¿dónde me quedo? ¿Y esto para qué es? Hay una caja acá, pero ¿de qué es esto? Oh, solo falta un minuto para tener una caja A ver, vamos a ver qué nos saldrá, ¿no? Mira, 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 ya estoy corriendo más rápido Oye, la verdad, bueno, 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 bueno No está nada mal, ¿ah? De estar reiniciando Estoy corriendo más rápido Bueno, 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 bueno ¡Hala, miérgoles! A ver, vamos a intentar hacer toda esta vuelta ahí Pues ahí, como Sony ahí hace A mí me vamos a hacer, vamos a hacerlo A ver, vamos Soy un rayo Ah, no pude Porque no puedo hacer nada bien A reinici, a reinici, estar ya Sí, sí, sí A ver, voy a competir con otros jugadores Pero bueno, como tengo la velocidad muy baja Mmm, equidad A ver, vamos, 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 Sony Ay, ay, pepe, pepe, pepe Creo que lo voy a alcanzar Creo que le puedo alcanzar ¿Le puedo alcanzar? Sí No, no A ver, vamos No, no le voy a alcanzar No le voy a alcanzar No le voy a alcanzar No, no, no Ah, ya fue Bueno, por lo menos tercer lugar No, mire, mire Vas a ver, vas a ver Tercer lugar ¿Ah? ¿Solo yo? Pues, ah, bueno Solo éramos tres A ver, a ver, ya Y ahora sí ya se puede abrir el cofre A ver, vamos a ver qué hay A ver, ¿qué hay acá? Ah, ¿tanto para monedas? Bueno, básicamente voy a usar estas monedas Para comprar algo, ¿no? O sea, a ver, es que Es que quiero ir al mundo de Knuckles O sea, de paso los desbloqueo Y de paso consigo ahí Unos nuevos Estos, ¿no? Pero bueno Ay, también no puedo No puedo subir Vamos, vamos Tenemos que seguir corriendo Para tener más velocidad Como antes Así que, gente Básicamente vamos a hacer un cortezazo Hasta que me dé una velocidad Muy decente, ¿ya? Para poder entrar al mundo de Knuckles Listo, gente Ya tenemos ya Básicamente una velocidad decente Mira, van a ver Ahí está Velocidad decente Y también estamos en el nivel 39 Que básicamente ya puedo entrar al mundo 3 Para desbloquear al Knuckles Y probar un rat Mira, mira, mira También van a ver Que puedo subir ahora esto Mira, sin ningún problema ¿Ah? Ahora sí puedo subir A ver, nivel 3 A ver, mundo 3 A ver, este Pero, ¿pero qué es esto? Completa más esto ¿Qué, qué, qué, qué A ver, tengo que completar esto primero, ¿no? ¿Cómo es esto? Espérate, tengo que ir allá mismo O sea, tengo que desbloquear otra vez la 2 Para poder entrar a la 3 Ah, claro, claro Recuerdo que básicamente En el mundo 2 Se necesitaba un portal Hacia el 3, ¿no? O sea, sí, sí recuerdo Así que bueno Tengo que ir hacia allá Acá está, mira, acá está, mira A ver, vamos a ir Listo, entrado Sí, entrar, 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 entrar A ver, tengo que hacer un pequeño parkour Antes de entrar al mundo Ay, a ver, vamos Vamos Es lo malo cuando tienes mucha velocidad No, no Uy, casito, casito, casito Vamos, vamos Listo Y ya está ya Ay, ay, había otro parkour No recuerdo esto Uy, casito me caigo Ya, pero bueno Ingresamos Ahora sí Desbloqueado Ah, no, no, no Es muy desbloqueado este mundo Pero yo quiero el 3, ¿no? Porque este ya lo desbloqueé Listo, acá está Vamos Uy, gente Ahora vamos a tener a Black Hills A ver, vamos A ver Al fin Vamos, vamos Al fin, al fin Ya era hora O sea, 5 minutos ahí metido O sea Ya Listo, a ver A ver, a ver Vamos a reclamar esto A ver, vamos Vamos A ver Que nos toca Ah, para eso Bueno, ni modo Lo voy a usar Aquí está Ah, su madre Es épico Bueno, bueno, bueno A ver, voy a usar mi skin Voy a correr con mi skin A ver, un rato voy a correr con mi skin A ver A ver esto A ver, espérate Voy a elegir otra vez Ojalá que me toque la misma cosa Ah, no, espérate Ah, pensé que acá había este Uno de estos feos O sea, de color así rojo Pero bueno, bueno Ya, ya A ver, a ver, a ver Vamos a ir A desbloquear a la crejente Pero, ¿dónde estará ahora la cosa? Ala, ala, ala Oh, y se viene acá la skin Ah, corriendo vacía A los dos, diga Vamos Tenemos que buscar la tarjeta Porque si quieres desbloquear a alguien Tiene que básicamente Buscar la tarjetita, ¿no? Y de ahí básicamente Sale una animación, creo O no recuerdo, básicamente Esto lo he jugado desde que se estrenó Y de ahí ya no lo toqué ya Ah, espérate Espérate un momento Mira arriba Ahí está A ver, ¿qué nos toca? Dame, dame una Yo quiero estos Yo quiero estos La verdad Pero yo quiero Ah, no, pero si acá ya tengo uno de azul ¿Para qué voy a querer otro, no? O sea, de color azul Si ya tengo uno de azul Ya, pero bueno Hora de seguir buscando al Knuckles Ahí en su tarjeta Oh, bueno, bueno, bueno Uy, ¿qué quedó? Ah, espérate, espérate ¿Qué hace que hacer? Ay, espérate, espérate Tengo que agarrar velocidad Hay que agarrar velocidad En sus marcas ¿Listos? ¡Fera! ¡Oh, oh, oh! ¡Al fin, al fin, al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Pero No, 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 no No está por acá la tarjeta No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no ¡Pendejo! ¡Hala miérgoles! ¡Ahí está el Knuckles! ¡Ya desbloqueé al Knuckles! ¡No necesitaba ayuda de ese Sonic ahí! ¡Ese Sonic ahí que se ha ido! ¡Hala miérgoles! ¡Corre bien! ¡Corre bien! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me choqué! Ahora básicamente la pregunta es ¿Dónde está la tarjeta del Sonic Metal? No sé si será Metal, pero lo más probable es que sí sea ¿O es otro tipo de Sonic? A ver, a ver, vamos, es que quiero saber ¿Dónde está la tarjeta? No me digas que no está la tarjeta por acá Tenemos que subir por ahí, por ahí creo que es Uy, casito, casito, a ver, vamos ¿Dónde está por acá? A ver, vamos por acá de nuevo, está cerca ¿Qué pasa? Creo que ya lo vi Creo que ya lo vi, está por ahí creo No, no hay ningún sonido ¿Entonces dónde está? ¡Ay! Me caí ¿No me digas que debe estar en esta cueva? No, no está ahí, parecía A ver, por acá, por acá, por acá, por acá No puedo subir por aquí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, no, no está Yo todo este momento estaba buscando y no está Ah... O no me digas que lo van a estrenar después Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está por acá ¿Y ahora cómo subo? Ay, tanto que me esforcé para subir Oye, es que en serio No, no, no está en ningún lugar No, no está en ningún lugar O sea, ¿qué cosa quiere acá? O sea, no, 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 no encuentro Y bueno gente, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, darle like También, si quieren, pueden ser parte de miembros del canal Donde hay muchos beneficios Y bueno, un saludo para nuestro miembros Fue Regenso, Beatriz Franco Y un saludo también para nuestro comentario destacado Y bueno chicos, adiós Música Música